Música Hola, hola mis amores, como están todas ustedes en este hermoso día Espero que todas se encuentren super pero super bien Bienvenidas chicas, otro día más a mi canal En este día mis amores, le tengo unas combinaciones Para damas de 50, 60 y 70 años en adelante Le traje muchísimos outfits chicas para que ustedes puedan coger ideitas De como ustedes pueden vestirse siempre con estilo Y como siempre pueden estar a la moda Así que mis amores, espero que este video les guste Y chicas, si ustedes son nuevos a que mi canal suscribanse Y también si este video les gusta chicas, no se olviden por favor de darle like Así que chicas, como dije anteriormente Traje muchísimos, muchísimos outfits para ustedes Elegantes y sofisticados Algunos también casuales Traje un sinnúmero de prendas Para que ustedes puedan ver como ustedes pueden estar siempre al día Con lo que es la moda, con lo que es estilo Y que aunque no importa la edad que tú tengas Tú siempre te puedes ver hermosa con cualquier prenda que tú te pongas Así que besitos chicas y espero que este videíto les guste ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.